Los mensajes que recibe en su teléfono celular, no conteste llamadas de desconocidos, no abra los links que vienen en sus mensajes también cuando se tratan de personas que no conoce o aún si los conoce. Yo creo que es primero importante regresarles una llamada y decirles, a ver, ¿me estás enviando esto o no? Porque pudieron haber sido hackeados otros teléfonos y perjudicar el suyo. Mire, ahora los estafadores se engañan con supuestos premios de la Lotería Nacional. Los delincuentes están ofreciendo 80 mil pesos y roban datos bancarios de las víctimas. Si usted recibe un mensaje en su celular, a su mail o a su WhatsApp en el que le mencionan que ganó 80 mil pesos, se trata de un fraude. Los delincuentes están utilizando el logotipo de la Lotería Nacional para estafar y robar datos personales. La Unidad de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado emitió una alerta para que la ciudadanía no caiga en esta nueva modalidad de estafa, ya que cuentan con varios reportes de personas que ya cayeron en el fraude. De acuerdo con la alerta, se trata de un mensaje que llega a través de WhatsApp. Es una imagen con logotipos del Gobierno de México y de la Lotería Nacional informando sobre un premio de 80 mil pesos por haber hecho una recarga telefónica. El mensaje menciona que se hizo un sorteo con el folio de la recarga y que solo 32 personas resultaron premiadas, una por cada estado. En el mensaje se ofrece un número telefónico para que el usuario llame y siga las instrucciones de los asesores. Los asesores sustraen información al usuario como datos personales y las contraseñas de sus tarjetas de crédito o débito. De esta manera vacían sus cuentas. Ante ello, personal de las policías cibernéticas pidió a la ciudadanía no llamar a los números que vienen en la imagen, los cuales tienen la edad de la Ciudad de México y se estima que son operados desde centros penitenciarios. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.